Artelay, primero 19, antes dicho vamos a ver, no, a tono de 10 años, se viene Víctor Camacho, ahí viene Jefe Silva, viene Juan Castro, Daniel Borges, se viene Santiago Maricu, se viene Mariano, ahí lo voy a ver, Santiago Rodríguez, ahí lo voy a ver, Santiago, cierra la puerta, cierra, os mienta, os mienta Santiago, dale, ¡Bien! Santiago, Santiago de Bogotá, el número 67, Santiago de Bogotá, el número 130, en la tercera posición, siempre exija Bogotá, 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 ahí va a pasar el número 65, el corredor Juan Castro de San Valdera.